Mayor Manuel Guzmán Hernández, comisario 54, Comisaría Huachurada. Bueno, ese día normalmente me levanté alrededor de las 5 y media de la mañana para estar a las 7 ya en la oficina. Posteriormente revisar documentación, firmar las partes de los tribunales. Me reuní con el personal administrativo, donde se tomó la cuenta. Se dio algunas directrices para el día. Posteriormente se preparó el servicio a la población. Y de ahí ya empieza el día normal de revisar documentación que llega a través de los tribunales, al tribunal de documentación electrónica y viendo todos los cursos de acción y servicios que están para el día o para fechas a futuro. Recientemente había terminado una reunión con un jefe de seguridad. En eso entra el cabo segundo Aguayo, que trabaja directamente conmigo, en donde me hace entrega de una encomienda. Esta encomienda, al revisarla, venía direccionada a mi nombre, de una empresa reconocida. Por ende, no causó mayor sospecha. Procedí a abrirla. Y, bueno, al momento de abrirla, rápidamente me percaté de qué se trataba. Llamémoslo a la experiencia, llamémoslo a los años de servicio. Rápidamente pude percatarme de qué se trataba. Y en milésimas de segundo tomé la opción o la decisión de abalanzarme sobre el cabo Aguayo que se encontraba a mi costado, saliendo de la línea, ¿cierto?, de explosión de este aparato. Y, bueno, no sé si milagrosamente o no, pero al momento de explosar, yo ya no me encontraba en la línea de fuego. Y, a raíz de la explosión, me lanzó alrededor de 4 o 5 metros del lugar donde yo estaba. Como digo, me salí de la línea de fuego, me lancé sobre el cabo Aguayo. Recuerdo haber caído el suelo, un fuerte ruido, un cimbido en el oído. Escuchaba gritos del cabo Aguayo. Y la oficina era una nube de humo, el piso estaba lleno de materiales de construcción. Es como cuando uno ve una película de guerra y está ahí una bomba, exactamente lo mismo. En ese momento me arrastré hacia la puerta que se encontraba semiabierta. Y ahí fue donde los carabineros abrieron la puerta y rápidamente me sacaron a mí y al cabo Aguayo del lugar. Es un sentimiento como raro. Como que en milésimas de segundo se te pasa toda tu vida por la mente. Donde obviamente yo pensé en mi hijo. Escuchaba al cabo Aguayo gritar. Se me veía en la mente la comisaría, qué pasaba en la comisaría. Es como un todo que se te pasa, pero milésimas de segundo. Mira, yo más que decirte lo que sentía en ese momento, yo puedo decir que cuando nuestros carabineros nos socorrieron y nos sacaron de la oficina, ya sentí una tranquilidad. Porque ellos estaban auxiliándonos, nos estaban ayudando. Siendo yo la cabeza de la unidad o el líder de la comisaría, sentí el apego de nuestros carabineros. Y eso como que me tranquilizó un poco. Siempre estuve viendo lo que pasaba a mi alrededor, escuchaba lo que pasaba a mi alrededor. Y como te digo, siempre estuvo nuestros carabineros apoyándonos. Ellos fueron los que me sacaron de la oficina, los que en un Z nos trasladaron al SAPU, después al helicóptero. O sea, siempre los carabineros preocupados de lo que nos estaba ocurriendo. En ese momento no podía hablar, pero sí ya transcurría las horas, logré comunicarme y bueno, me fue a ver el capitán, que me sigue al mando de la comisaría, el capitán Loboski. Y sí recuerdo que le impartí como instrucción de que al día siguiente, a primera hora tenía que juntarse con toda la comisaría para decirle que estábamos bien y que tenían que seguir trabajando en pos de la comunidad. Eso sí me acuerdo perfectamente. No, solamente pude hablar con mi señora. A ver, cuando yo llegué al hospital, la logré ver, ¿cierto? Estaba obviamente muy afectada, pero ya más tranquila porque sabía que estaba vivo, que era lo más importante. Y el tema de mi hijo, bueno, a los tres días después recién lo pude ver y contarle que su papá estaba bien. Igual costó un poquito porque obviamente me veía con sonda, con el ojo tapado. Entonces igual se preocupó, pero a pesar de decirle que estaba bien, me revisó completo. Me tapó las piernas, me revisó las piernas. Igual quedó un poco choqueado a mi hijo, pero bien, ya con el paso de los días, ya estábamos bien, salimos a caminar y estamos jugando ya más tranquilamente. Al día siguiente de haberme dado el alta, fui a la comisaría, quizás no para ver cómo estaba mi oficina o cómo había quedado, sino que para que la gente que trabaja conmigo me vea y sepa que ya estoy bien. Recorrí toda la oficina, hablé con varios carabineros, pero sí bajé al subterráneo donde está mi escritorio. Y ahí recién uno se percata de la magnitud o de lo que realmente vivió y del desenlace que pudo haber tenido. Por ende, llamémoslo milagro, llamémoslo perspicacia policial que decimos nosotros los carabineros, de salir de la línea de fuego. Y ahí bueno, ahí uno se da cuenta realmente lo que ocurrió. Pero sí, al día siguiente fui, estuve con los carabineros y bueno, viendo todo lo que pasó. Sí, durante las primeras horas, la verdad que no recuerdo quién me fue a visitar. Sí, ya a posterior recuerdo que fueron autoridades gubernamentales, fue el director de Carabineros junto con todo el alto mando institucional. Concurrió también la sora intendenta, la subsecretaria de prevención del delito. Y también gente del Ministerio del Interior y del Ministerio Público. Pero también me fue a ver mucha gente, muchos amigos, muchos carabineros con los cuales trabajé durante años atrás en distintas unidades a lo largo del país. Y eso da una satisfacción de alegría. El querer que mis carabineros o los carabineros fueran a verme, quiere decir que bueno, algo bueno hice en mi trayectoria institucional. Y bueno, sin dejar de lado mi familia, que siempre estuvo conmigo a mi lado desde el primer momento. Mira, la verdad que lo bueno fue que no resultaron más carabineros lesionados. Lo bueno fue que quizás la peor parte de las lesiones las saqué yo y no los carabineros. Y dar gracias, cierto, que fuimos nosotros los que resultamos lesionados y nadie de la comunidad. Recordar que este artefacto llegó hasta la guardia, donde la guardia en Huachurada concurre gran gente, hartos vecinos concurran. Entonces lo importante es que ninguno de ellos salió lesionado. Nosotros como carabineros, si bien es cierto, estamos acostumbrados a lesionarnos o a sufrir un poco dentro de lo que es el servicio. Pero la comunidad es la que nos importa. Y por suerte solamente fuimos nosotros. Y dentro de los carabineros, hoy en día están todos bien ya recuperándose poco a poco. ¿Has tenido oportunidad de hablar con ellos? Sí, he hablado con ellos. Me fueron a visitar también cuando yo estuve hospitalizado. Están de buen ánimo. Están con su familia en este momento. Así que, bien, en el caso mío espero rápidamente recuperarme. Rápidamente volver a donde me corresponde estar. Liderando la 54 comisarías. Yo soy el comisario y vamos a seguir trabajando para disminuir los delitos, para aumentar la sensación de seguridad. Así que los vecinos para que estén tranquilos que prontamente estaré de vuelta en la comisaría. Yo sé que la investigación va a bomboer puerto. Ahora yo confío en los tribunales, confío en el Ministerio Público, que rápidamente va a lograr con los objetivos. Y que no vuelvan a ocurrir estas situaciones así. Hoy día no ocurrirá a nosotros que ahora hay eneros. Y es de esperar que no vuelva a ocurrir a los vecinos o a la ciudadanía. Así que yo tengo plena confianza que en un tiempo próximo van a haber buenos resultados. En las situaciones de crisis se conocen a las personas. Por ende, darle las gracias. Darle las gracias a todos los carabineros que ese día se encontraban trabajando en Huechurá y que procedieron de forma excelente. Muy bien trabajaron sacándonos del lugar. Ahora, si bien bien es cierto, después de lo que ocurrió en la comisaría, los carabineros nunca dejaron de trabajar. Continuaron al día siguiente y ya estaba funcionando en la comisaría. El plan cuadrante nunca dejó operar. Inclusive en el momento que explosó y a minutos después, el plan cuadrante siguió trabajando y siguieron atendiendo a la comunidad. Por ende, darle las gracias a los carabineros de Huechurá que siguen hasta el día de hoy trabajando día a día por nuestra oficina. Darle las gracias al director por la preocupación constante que ha tenido junto a su alto mando institucional y a todas las personas que día a día me mandan WhatsApp o me escriben para preguntar cómo estoy. Y bueno, el deseo de mi pronto regreso a la comisaría.